¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. Yo soy Ceci y me da muchísimo gusto tenerlos una vez más por acá para que sigamos tejiendo amigurumis. Bueno amigos, ya estamos a mitad de octubre, ya estamos a nada de que se celebre aquí en México, Día de Muertos. Y miren, decidí tejer estas lindas calaveritas para que acompañen nuestro altar, ya que creo que se van a ver muy bonitas. Tenemos esta que es de chocolate y esta que es de azúcar. El día de hoy vamos a tejer la de chocolate, así que vamos a ver los materiales y el paso a paso. Bueno amigos, vamos a comenzar. Voy a tejer con el color chocolate, espero que se alcance a ver bien. Y comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior. Vamos a tener al finalizar 12 medios puntos. Bien amigos, miren, ya terminé mi vuelta 2, así que ahora continuamos con la vuelta número 3. Vamos a tejer un medio punto. Marcamos nuestro inicio de vuelta y hacemos un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta. Un medio punto y un aumento. De esta manera, al terminar la vuelta tendremos 18 medios puntos. Bien amigos, terminé mi vuelta número 3. Continuamos con la vuelta 4 y hacemos primero un medio punto. Marcamos el inicio de nuestra vuelta. Continuamos tejiendo un aumento. Y ahora vamos a tejer la secuencia que serían 2 medios puntos. Llevamos 1, 2 y hacemos un aumento. Así vamos a continuar tejiendo por esta vuelta para que cuando terminemos tengamos aquí 24 medios puntos. Recuerden que después de nuestro último aumento de este lado, nos va a quedar un medio punto solito que se teje así para poder completar esta secuencia. Bien amigos, miren, ahí está mi aumento. Espero que se alcance a ver. Y ahora voy a tejer mi medio punto que me quedó aquí solito. Continuamos ahora con la vuelta 5 y aquí vamos a tejer 3 medios puntos y un aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminando tendremos 30 medios puntos. Listo amigos, ya terminé mi vuelta número 5. Continuamos con la vuelta número 6. Y aquí vamos a tejer primero 2 medios puntos. Hacemos el primero y marcamos el inicio de la vuelta. Hacemos nuestro segundo medio punto y aquí voy a hacer un aumento. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer lo que serían 4 medios puntos y un aumento. Que esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta para que al terminar tengamos 36 medios puntos. Recuerden igual que después de nuestro último aumento de este lado, nos van a quedar acá 2 medios puntos solitos que se van a tejer así para poder completar esta secuencia. Bien amigos, ahí está mi aumento y ya nada más me quedan por tejer estos 2 medios puntos. De esta manera ya quedó completa nuestra secuencia. Continuamos con la vuelta 7 y aquí vamos a tejer 5 medios puntos y un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y al término vamos a tener 42 medios puntos. Listo amigos, terminé la vuelta 7. Vamos a continuar con la vuelta 8 y aquí primero vamos a tejer 3 medios puntos. Llevamos 1, ese sería el segundo y el tercero. Aquí voy a tejer 1 aumento. Y ahora vamos a tejer lo que serían 6 medios puntos y un aumento. Que es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta para que al finalizar tengamos 48 medios puntos. Vamos a continuar tejiendo de esta manera 6 medios puntos y un aumento. Y recuerden que de este lado después de nuestro último aumento solamente nos van a quedar 3 medios puntos aquí que se van a tejer así para completar esta secuencia. Bien amigos, miren ahí está mi aumento y ya nada más voy a tejer aquí mis 3 medios puntos que me faltan. Vamos a continuar tejiendo ahora de la vuelta 9 hasta la número 18 de manera recta estos 48 medios puntos. Van a ser 10 vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Así que voy a continuar y ahorita los veo. Listo amigos, miren ya tejí mis 10 vueltas rectas y así es como va quedando la altura para nuestra calaverita. Vamos a continuar con la vuelta número 19 que es la que sigue y aquí vamos a tejer 12 disminuciones. Hacemos la primera, marcamos el inicio de nuestra vuelta y vamos a continuar haciendo 11 disminuciones más. Ya tenemos una, esta es la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11 y 12 disminuciones. Ahora continuamos tejiendo los 24 medios puntos que nos quedaron aquí. Listo amigos, miren ya tejí los 24 medios puntos que me quedaban. Y al finalizar debemos de tener 36 medios puntos ya con las disminuciones y los puntos de acá. Ahora voy a continuar tejiendo de la vuelta número 20 a la 22 de manera recta estos 36 medios puntos. Van a ser 3 vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Bien amigos, miren ya terminé mis 3 vueltas de manera recta y aquí lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado y ya voy a cortar la hebra. La voy a cortar chiquita porque esta no la vamos a utilizar. Y bueno, esta hebra se la voy a esconder aquí adentro. Y así quedó lo que es la cabeza, bueno, o el cráneo para nuestra calaverita. Bien amigos, vamos a tejer ahora lo que es la tapita, lo que es esta parte de acá abajo y bueno, vamos a comenzar haciendo nuestro anillo mágico de 6 medios puntos. Y aquí lo que vamos a hacer es cerrar también la vuelta. Ya saben que metemos nuestro gancho aquí en mi medio punto, saco lazada y hago un punto deslizado. Aquí no vamos a ocupar nuestro marcador de puntos, vamos a cerrar cada una de nuestras vueltas. Para la vuelta número 2 levantamos una cadenita y vamos a tejer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior. Y vamos a terminar con 12 medios puntos. Bien amigos, miren ya hice mis 6 aumentos, voy a volver a cerrar. Así que voy a meter mi gancho aquí en mi primer medio punto, salo mi lazada y cierro con un punto deslizado. Bien, la vuelta número 3 levantamos una cadenita y vamos a tejer un medio punto y un aumento. Es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminando tendremos 18 medios puntos. Bien amigos, miren ya terminé igual la vuelta 3, igual volvemos a cerrar, metemos nuestro gancho aquí en nuestro primer medio punto, sacamos nuestro lazada y cerramos con punto deslizado. Continuamos con la vuelta 4, igual levantamos una cadenita, hacemos primero un medio punto, aquí un aumento y a partir de aquí vamos a tejer nuestra secuencia que serán 2 medios puntos y un aumento. Vamos a continuar tejiendo de esta manera y terminando la vuelta vamos a tener 24 medios puntos. De igual manera recuerden que de este lado, después de nuestro último aumento nos va a quedar un medio punto solito que se teje así para poder completar la secuencia. Bien amigos, miren ya está ahí mi aumento y ya nada más hago aquí mi medio punto y volvemos a cerrar con un punto deslizado. Metemos el gancho en el medio punto y cerramos con un punto deslizado. Continuamos ahora con la vuelta 5, igual levantamos una cadenita y vamos a tejer aquí 3 medios puntos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por esta vuelta y terminando tendremos 30 medios puntos. Bien amigos, miren ya terminé mi vuelta número 5, igual voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Continuamos con la vuelta 6, levantamos nuestra cadenita y vamos a tejer primero 2 medios puntos, hacemos un aumento y a partir de aquí la secuencia será tejer 4 medios puntos y un aumento. Continuaremos tejiendo de esta manera y terminando la vuelta vamos a tener 36 medios puntos. Igual recuerden que después de nuestro último aumento de este lado nos quedan 2 medios puntos que se tejen así para poder completar la secuencia. Bien amigos, miren ahí está mi aumento y ya nada más me falta por tejer estos 2 medios puntos. Y vamos a cerrar igual con nuestro punto deslizado. Aquí ya terminé la vuelta así que voy a hacer una cadenita para reforzar y vamos a cortar nuestra hebra. Esta si la vamos a cortar un poquito larga porque es la que vamos a ocupar para poder coser al cráneo. Bien amigos, vamos a hacer la florecita para los ojos y vamos a hacer primero nuestro anillo mágico pero lo vamos solamente a asegurar con una cadenita. No lo vamos a cerrar, aquí vamos a hacer 2 cadenitas, tomamos una lazada y hacemos un punto alto dentro de nuestro anillo mágico. Ahora hacemos nuevamente 2 cadenitas y dentro del anillo vamos a hacer un punto deslizado. Esto es para formar los pétalos, llevamos 1, vamos a hacer en total 5. Entonces nuevamente hacemos 2 cadenitas, hacemos un punto alto y 2 cadenitas. Y volvemos a hacer punto deslizado aquí dentro de nuestro anillo mágico. Llevamos 2 pétalos así que nos hacen falta 3. Bien amigos, miren ya hice mis 5 pétalos, aquí voy a jalar un poquito mi hilaza y voy a cerrar ahora sí lo que es mi anillo mágico. Y de esta manera quedó la florecita para los ojitos. Esta si quieren coser lo que son las florecitas con los ojos, lo pueden cortar un poquito larga. Yo se la voy a cortar así porque sí la voy a ocupar para darle unas puntaditas, pero en sí voy a pegar con el silicón el ojito a la calaverita. Ya nada más cerramos bien el círculo y aquí es donde va a ir el ojito. Así miren, estas hebritas pues las vamos a esconder acá atrás. Si la van a coser nos van a servir para la costura. De una vez le voy a poner lo que son los brochecitos para que no se safe, pero como así no quedan, se los voy a poner al revés. Y listo. Bien amigos, ahora vamos a tejer lo que es el dulce que va aquí arriba y vamos a tejer en total 100 cadenitas. Le voy a dejar un poquito larga la hebra de inicio porque le voy a dar igual unas puntaditas. Entonces, como se los comento, yo lo que hice fue pegarle esto con silicón, igual las flores, para que la costura como que no se viera un poquito fea. Pero como ustedes quieran, si lo van a coser, pues dejen la hebra un poquito más larga. Pero bueno, vamos a hacer entonces 100 cadenitas. Bien amigos, miren, ya terminé de tejer las 100 cadenitas. Y bueno, aquí justamente se me acabó la hilaza de este color. Así que ya nada más la jalo y la aprieto. Bien amigos, vamos a hacer las florecitas de adorno. Así que hacemos un anillo mágico. Lo aseguramos con una cadenita. Y volvemos a hacer una cadenita más. Hacemos aquí adentro un medio punto alto. Recuerden, hacemos lazada. Sacamos nuevamente nuestra hilaza. Para que nos queden tres hilitos en el gancho. Y los cerramos los tres juntos. Ese es un medio punto alto. Hacemos una cadenita. Y aquí adentro del anillo hacemos punto deslizado. Ese es nuestro primer pétalo. Y vamos a hacer cinco en total. Nuevamente hacemos cadenita. Tomamos lazada. Y hacemos nuestro medio punto alto. Una cadenita. Y aquí adentro punto deslizado. Llevamos dos. Nos hacen falta tres. Cadenita. Medio punto alto. Cadenita. Y punto deslizado. Bien amigos, miren. Ahí están ya mis cinco pétalos. Así que voy a cerrar mi anillo mágico. Y esta hebra la voy a cortar un poquito larga. Solamente para darle unas puntaditas. A lo que sería la costura a la hojita. Bien amigos, vamos a hacer la hojita. Y vamos a comenzar con cuatro cadenitas. Nos vamos a saltar la primera y vamos a continuar aquí tejiendo un medio punto en el que sigue hacemos otro medio punto. Y aquí en la última vamos a tejer cuatro medios puntos altos juntos. Continuamos tejiendo de este lado. Hacemos dos medios puntos. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y listo. Igual cortamos la hebra un poquito chiquita para poder pegarla a la florecita. Listo amigos, miren. Esta hebra de aquí que es la de inicio pues la vamos a cortar porque ya la escondimos. Bien, ya que se la cortamos voy a coser la florecita aquí a la hoja. Le voy a dar unas pequeñas puntaditas nada más para asegurarla. Y como este lado va a ir pegado a la calaverita pues no importa que se vean ahí las puntadas. Nos tiene que quedar así. Y así quieren estas le hacemos un nudito. Y las apretamos bien bien para que no se vaya a descoser. Recuerden que yo voy a pegar la florecita y entonces no se va a ver como que los nuditos. Estas hebritas que quedan aquí pues ya nada más se las pegamos con el silicón. Amigos, ahora vamos a tejer lo que es la parte de aquí. Si ustedes le van a poner algún nombre, yo le voy a poner el mío. Pero bueno, vamos a comenzar igual tejiendo 11 cadenitas. Listo. Nos saltamos la primera y vamos a tejer, a partir de la segunda vamos a tejer 10 medios puntos. Listo amigos, miren ya hice mis 10 medios puntos. Luego vamos a levantar una cadenita, giramos nuestro tejido y vamos a continuar tejiendo 10 medios puntos la vuelta número 2 y la 3. Solamente vamos a tejer 3 hileras o 3 vueltas con 10 medios puntos. Y eso sería todo lo del letrerito para el nombre de la calaverita. Listo amigos, ya hice mis 3 vueltas con mis 10 medios puntos y aquí ya nada más hago una cadenita y cortamos la hebra. Bien amigos, pues como mi nombre es pequeño, bueno nada más le voy a poner Ceci, por eso es que quedó así. Pero si el de ustedes es un poquito más largo, pues nada más pónganle unas 2 o 3 cadenitas más. Y bueno, ya les había comentado que yo no sé bordar, pero lo vamos a intentar. Así que aquí voy a hacer mi nombre. Listo amigos, miren ya así me quedó más o menos el nombre, si se entiende. Y bueno, aquí ya nada más le voy a hacer un nudito y voy a cortar. Bien amigos, vamos a comenzar con los detalles ya de nuestra calaverita. Primero lo que voy a hacer es bordarle la nariz y los dientes. Yo lo voy a hacer en color blanco porque si no, siento que si se lo hago en negro no se va a ver. Bueno, vamos a bordarle la naricita contando desde aquí entre la hilera 16 y 17. Esta es la 16, así que entre 16 y 17 es donde vamos a hacer el bordado. Vamos a calcular que nos quede en medio. Y bueno, ahí donde tengo la aguja es donde voy a sacar mi hilo blanco. Ahora, para hacerle la nariz voy a contar lo que serían una y dos hileras hacia abajo, que serían, es esta, una y dos, y un medio punto a la derecha es donde voy a meter nuevamente mi aguja. Contamos uno y dos medios puntos, en este caso a la izquierda, y ahí es donde la voy a sacar. Bien, y luego la vuelvo a meter aquí en medio, para hacerle la formita de la nariz. Listo, miren. Se la voy a hacer doble para que no se vea tan delgadita. Bien, amigos, ahora vamos a bordarle lo que son los dientecitos. Y vamos a contar solamente desde el final de la calaverita una hilera hacia arriba. Y calculándole, que quede más o menos aquí, que queden centraditos los dientes, voy a meter la aguja ahí. Y solamente va a ocupar un medio punto. La voy a sacar nuevamente por aquí. Y ahí está mi primer dientito, llevamos uno. Meto aquí la aguja, la saco por acá. Estos van a ir separados por medio punto. Espero que me estén entendiendo, amigos. Ya saqué ahí mi aguja, y la voy a meter por acá abajo. Llevamos tres. Nuevamente, un medio punto, en este caso es hacia mi izquierda. Saco la aguja. Y la vuelvo a meter una hilera arriba. Llevo cuatro. Nuevamente la saco de este lado, al lado derecho. Este es el quinto dientecito. Y el último. Así, miren. Así es como deben de quedar los dientitos. Ya nada más se los acomodamos. Bien, no hay que apretarlos mucho, porque si no se van a perder. Esto se los voy a dejar así, pero si ustedes quieren, le pueden dar doble bordado para que se vean más gruesos. Ya nada más le hacemos aquí el nudito. Y cortamos la hebra. Bien, amigos. Vamos a ponerle los ojitos. Aquí ya le puse uno. Vamos a ponerle el otro. Igual van entre la vuelta 16 y 17. Aquí ya la tenemos marcada con la naricita. Así que voy a contar uno, dos, tres. Y aquí en el cuarto medio punto, contando desde la nariz, es donde vamos a colocar el ojito. Como se los dije, yo se los voy a pegar y nada más le voy a dar unas puntaditas. Así que voy a sacar mi gancho por aquí. Y lo que es el hilito, la colita que me sobró del inicio de mi anillo mágico, es la que voy a sacar por ahí. Obviamente este ojito ya no va a entrar aquí. Y tampoco alcanzaba a abrochar así con el doble estambre. Por eso es que lo hice así. Entonces nada más lo meto lo poquito que pueda. Y esto es lo que voy a pegar. Listo, amigos. Ahora con la colita que dejamos más larga, pues nada más le voy a dar unas puntaditas ahí en los pétalos. Para asegurar bien y que no se vaya a despegar. Listo, amigos. Aquí ya nada más voy a hacerle el nudito. Y voy a ocupar también esta que metimos primero. Para poder asegurar. Estas igual se las voy a dejar aquí adentro. Ahora sí vamos a rellenar lo que es la calaverita. Bien, ahora sí vamos a coser lo que es la tapita. Y bueno, vamos a coserla toda solamente tomando la hebra de atrás de cada una de las partes. En este caso vamos a tomar solamente la hebra de atrás de la tapita y también de la calaverita. Y ahí es donde vamos a ir haciendo la costura, mira. Esta es la hebra de atrás y esta también. Así que vamos a coser todo por ahí. Listo, amigos. Miren, ya terminé la costura. Y bueno, aquí ya nada más ya saben que hacemos un nudito. Y escondemos la hebra. Bueno, amigos. Voy a colocarle primero el nombre. Voy a colocárselo desde donde termina la flor. Dos hileras arriba más o menos. Se lo voy a poner primero con alfileres. Y después lo vamos a pegar. Igual le vamos a dar unas puntaditas con este que nos sobró acá. Entonces, le voy a poner lo que es la tirita de estambre aquí arriba. Para después pegársela. También se la voy a acomodar primero con los alfileres. Se la voy a poner así primero en diagonal. Y aquí es donde le vamos a hacer lo que es la forma del dulce. Se la acomodamos bien antes de pegarla. Y aquí hicimos esta, este chinito, esta curvita aquí. Vamos a hacerlo igual diagonal para acá. Y ahora lo vamos a hacer de este lado. Este alfiler nos va a servir para volverlo aquí a ajustar ya con el doble. Nuevamente lo llevamos hacia acá. Y aquí hacemos el otro. Si le quieren hacer más cadenitas, háganselas. Para que les quede un poquito más largo. Nada más lo acomodamos bien. Y aquí vamos a hacer el último. Y acá es donde va a terminar. Así miren, así es como le vamos a pegar. Bueno, si lo quieren coser, ya saben que lo pueden hacer. Pero así se lo voy a pegar yo. Bueno, aquí voy a agarrar y voy a levantar tantito. Y le voy a pegar el silicón. Igual voy a tratar de ponerle muy poquito. Eso sí que esté muy caliente. Para que pegue bien. Ya saben que este deja hilitos. Así que se los vamos quitando. Conforme lo vayamos pegando. Pongo el alfiler acá. Este lo voy a poner tantito aquí. Y voy a levantar este. Para poder ponerle el silicón. Ya nada más es cosa de que con cuidado. Se lo vayan colocando. Y lo vayan acomodando. Así miren, así es como vamos a ir pegándole lo que es esta tirita que simula el merengue. Creo que es merengue lo que le ponen. Bien amigos, miren. Ya le pegué ahora sí todo lo que es la tirita. Y bueno, aquí ya nada más vamos a esconder la hebra. Vamos a esconder las dos. Este ya se la escondí. Y bueno, este nada más aquí ensarte la aguja. Y voy a meterla aquí donde inició ahora sí que la tirita. Ya nada más hacemos un nudito. Y ahora sí la escondemos bien. Si a ustedes les quedó algún aquí como que recibo de silicón. Bueno, pues con unas pinzitas se lo pueden quitar. Nada más traten de no jalarlo mucho. Para que no se vaya a despegar todo completo. Nada más lo que se alcance a ver ahí feo se lo quitan. Pero igual pues creo que se ve bien. No se ve mucho. En el caso de estas que son blancas casi no se nota. Salvo por unos pequeños detalles. Pero esta como es color chocolate pues puede que se note más. Pero si no, así la dejamos. Ahora vamos a pegarle el nombre. Igual le voy a quitar aquí los alfileres. Y le voy a poner el silicón de este lado. Listo amigos. Ya quedó pegado el nombre. Y ahora con la hebra que nos sobró aquí. Le vamos a hacer solamente unas puntaditas. Para asegurarlo. Listo amigos. Ya por último le voy a pegar las florecitas. Le voy a pegar una de este lado. Y la otra de este. Le hice una rosita clara y la otra se la hice fuchsia. Y bueno. Igual va a ser aquí con el silicón. Tratando de esconder las hebritas. Para que no se vaya a descoser. Ya que peguen bien igual con las pinzas. Pues le quitamos el exceso de silicón. Y listo amigos. Miren. Ya quedó ahora sí terminada nuestra calaverita. Esta es de chocolate. Y estas que tenemos aquí son de azúcar. Creo que se van a ver muy bonitas. Si las hacemos para decorar nuestro altar. Este próximo día de muertos. Y bueno amigos. Pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. No se olviden de apoyarme con su like. Suscríbanse al canal. Y escribanme en los comentarios. Que otra cosa les gustaría que tejiéramos. Y bueno amigos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Les recuerdo que tanto en Facebook. Como Instagram. Subo patrones gratuitos. Acabo de subir la semana pasada. El de esta veladora. Y se viene otro. Que serían unos dulcecitos para Halloween. Bueno amigos. Pues yo soy Ceci. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Looks like. ¿Quieres أنer才? ¿Quieres a las sugerencias? ¿Qué? ¿Quieres a las sugerencias? ¿Quieres a las sugerencias?